¿Qué concluimos sobre esta expectativa de debate con el gerente de la empresa de acueducto de Villavicencio? Bueno, la conclusión, Villavicencio y los villavicenses hoy fueron irrespetados por parte del alcalde de la ciudad de Villavicencio, Juan Felipe Harman, y el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado. Hoy no se presentó el gerente de la empresa de acueducto al debate de control político, al seguimiento, porque el día de ayer, por diferentes razones, no se pudo hacer el debate. Desde el día de ayer se percibieron aparentes saboteos para que este debate se pudiera llevar a cabo hoy. Con toda claridad, debemos decirle a los villavicenses que el debate no se hace porque el gerente de la empresa de acueducto no se presenta, con una excusa que no consideramos válida porque manifiesta que tiene unas ocupaciones de carácter técnico para garantizar el suministro de agua, pero a esa misma hora estaba en medios de comunicación, hablando mal del consejo y excusándose frente a lo que no ha hecho por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado. ¿Qué necesidad o para qué nos sirve una empresa de acueducto y alcantarillado presuntamente fortalecida financieramente, con muy buena calificación, pero si los villavicenses no tenemos agua? ¿Se proyecta que se haga ese debate más adelante? Vamos a revisar el caso, aquí consideramos que hay decisiones administrativas, recursos administrativos que hay que tomar y vamos a revisar porque los villavicenses necesitan una respuesta y este debate o debe continuar o se debe volver a llevar a cabo.